Tiene de ir la señora Antonelli, que sabe usted lo que hizo la señora Antonelli los primeros días que yo llegué a la Asamblea de Madrid? Acosarme en el rellano de un ascensor, diciéndome que se le iba a demandar, gritándome como una loca. Así fue. Ahora, claro, yo no tengo, yo a eso no tengo derecho, y claro, yo tampoco, yo tampoco podré, yo tampoco podré defenderme, porque claro, para nosotros no, la presunción de inocencia no existe. El señor Rivero es un ignorante de dimensiones estratosféricas, porque nos habla de la ley de maleantes, que resulta que era de hazaña, que era de hazaña, por favor, entérese usted, entérese usted, de la segunda república, que es que encima de ultraizquierda son ustedes. Señora presidenta, qué valiente es usted, señora Monasterio, qué valiente, acusando a una persona que no puede estar aquí defendiéndose de sus acusaciones, que no le puede responder. A ver, qué valiente es usted, señora Monasterio, pero ¿sabe lo que le voy a decir? ¿Sabe lo que le voy a decir? Que no le tenemos miedo. Ni a usted, ni a usted, ni a ninguno de su cuadrilla. Por mucho discurso de odio que ustedes alienten aquí en las instituciones, la sociedad, la sociedad les va a pasar por delante. Monasterio, solamente le voy a decir una cosa. Ya le gustaría a usted tener la mínima, la mitad o la cuarta parte de la decencia de una persona como Carla Antonelli, que ha aportado a las libertades de este país muchísimo más que todo con lo que usted podría soñar desde su mentalidad tardofranquista. Ya me gustaría a mí que tuviera el valor de decirlo cuando ella pudiera tomar la palabra y defenderse, en lugar de aprovechar este debate de forma cobarde, para referirse a ella cuando está en la tribuna. Hoy no interviene la presidenta para echar al año ni para cortar el debate cuando salude a gente que no puede defenderse. Esto es una cosa bastante llamativa, pero bueno, no vamos a entrar en esto. Creo que Monasterio ya de esta no sale ya más.